Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo por el canal una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas con un sistema de anclaje que lo hace compatible con la mayoría de placas, aunque no sea Raspberry Pi, y sin necesidad de instalar drivers. Por la caja nos encontramos algunas características, lo que contiene además de la pantalla lo que trae es una buena cantidad de cables. Lo primero que nos vamos a encontrar es un manual con diversas indicaciones. Y aquí vemos que la pantalla de 7 pulgadas tiene una resolución 1024 x 600 píxeles y 5 puntos táctiles que ahora después comprobaremos si es cierto. En esta primera bolsa nos vamos a encontrar un cable USB-C y otro cable micro USB para alimentar la Raspberry y para conectar la pantalla táctil a la placa. También tenemos cables mini HDMI a HDMI y otro mini HDMI a micro HDMI. Por último, en esta bolsa tenemos una extensión para los controles de la pantalla que seguro que en algún proyecto es útil tener acceso a los mismos si no podemos acceder directamente a la parte trasera de la pantalla. Un destornillador y un par de vidas para organizar los cables. También tenemos una fuente de alimentación estándar de 12 voltios 2 amperios con potencia suficiente como para alimentar la Raspberry Pi y la pantalla a la vez. Sacamos la pantalla y la verdad que se siente bastante sólida y pesada seguramente por la placa metálica que tiene por detrás. Por la parte delantera hay bastantes marcos pero es lo mismo que en el resto de pantallas. Lo mejor de estas pantallas de El Crow tenemos estos tornillos que son móviles y se pueden colocar en la posición que más o menos necesites alineándolos a los agujeros de las placas. Con este sistema por ejemplo podemos poner una Orange Pi R1 Plus que es mucho más pequeña o incluso una Banana Pi CM4 que es bastante más grande. Ahora vamos a probarla y lo primero que vamos a necesitar va a ser cargar el sistema operativo obviamente. Este caso es de 0 para que veáis que no se necesitan drivers y metemos la microSD antes de atornillar la placa porque luego va a ser un poquito más complicado. También tenemos que conectar el HDMI obviamente. La placa se puede alimentar desde la pantalla con el cable USB-C o desde la fuente de alimentación normal y con el micro USB lo que vamos a hacer es conectar la pantalla táctil. Conectamos la fuente de alimentación y por último el cable de los controles. Si vemos un poquito más de cerca la placa de la pantalla podemos ver que tenemos también un conector jack para sacar el audio sobre todo ahora que la Raspberry Pi carece de este conector y también tenemos los controles de la pantalla. Es muy recomendable atar un poquito los cables porque los que vienen son demasiado largos. Ahora sí ya la tenemos lista y la encendemos. Como veis por detrás la placa enciende un led azul y la Raspberry Pi se va a encender como siempre un led en verde y ya tendríamos cargando el sistema. No he tocado nada más y la pantalla se ajusta bien sin franjas negras ni nada y el táctil está bien calibrado, podemos movernos bien por los menús. Con los botones accedemos a los ajustes de la pantalla por si queréis ajustar brillo, contraste y demás. Ahora nos vamos al navegador y probamos el táctil. Como veis tenemos los 5 puntos táctiles a la vez que nos indicaba en el manual. Si nos vamos a YouTube tenemos disponible la reproducción en 1080p, aunque la pantalla como os decía es 1024 x 600. Pero parece que en los ajustes la detecta como 1080p, pero aún así se ve muy bien, tiene buena resolución para 7 pulgadas y el táctil es bastante preciso. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta pantalla para Raspberry Pi, si es así puedes dejarme un like y si tenéis alguna duda al respecto os respondo en comentarios. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.